Música Nosotros en el Google Play en estos momentos tenemos dos aplicaciones la tienda para usuarios, para compradores y la tienda para los tenderos la tienda para usuarios está libre, el 100% de la usabilidad de la aplicación la pueden experimentar todos los posibles usuarios para los tenderos el punto de venta debe estar de acuerdo con nuestros términos y condiciones para que nosotros luego le demos simplemente un nombre de usuario y una contraseña y el poder ingresar a hacer la edición de su tienda virtual y ya, eso es todo y la puede usar 7 días de la semana, 24 horas Manejamos domicilios con la aplicación, la tienda desde hace aproximadamente 5 meses antes lo hacíamos por vía telefónica pero últimamente lo estamos haciendo con la aplicación con la cual nos ha ido muy bien Música La tienda es una herramienta que surge a raíz de una carencia de una herramienta que vaya a la vanguardia con los avances de la tecnología que permita a los consumidores, a los clientes pedir los productos a las tiendas de barrio Nosotros entendemos que están las situaciones en donde las personas no están tan familiarizadas con el uso de la tecnología y por eso debíamos considerar la fácil manipulación de la aplicación número reducido de botones para que la gente ingrese a la aplicación ya sea el tendero o el mismo usuario Música Necesito algo por ejemplo para hacer aseo en mi casa como un límpido, un fabuloso, un limpia pisos y el protocolo ya establecido es coger el teléfono y llamar a la tienda y pedirlo ¿Qué pasa si yo no me sé el teléfono? ¿Qué pasa si la tienda no me contesta? ¿Qué pasa si no están los productos? ¿Qué pasa si yo quiero saber sobre otras marcas para favorecer mi economía, los precios? Música La aplicación para el tendero simplemente le propone dos cosas los productos que vende la tienda y los pedidos que ha recibido simplemente la tienda lo que hace es presionar un botón, anexa el precio y ya la inducción que nosotros damos para los tenderos 10 y 15 minutos es más que suficiente para enseñarle a las personas a los tenderos a manejar la aplicación La tienda lo que posibilita es eso con el usuario, mucha comodidad al momento del consumo Es mucho más fácil, puedes recibir más pedidos, o sea, me pueden llegar tres pedidos en el mismo instante mientras que cuando era con la vía telefónica uno solamente podía atender un solo domicilio Música En ese momento le está enviando, le está llegando la solicitud a la tienda del barrio seleccionada y a nosotros en nuestra oficina La tienda lógicamente se encarga de hacer toda la logística del despacho coger los productos, empacarlos y enviarlos sea en bicicleta, a pie, en moto Música Llega Domicilio Llega abajo con mucho gusto Música Muchas personas, claro, como ven más agilidad, llegan los domicilios más rápido Llega todo completo, las marcas que se pidieron Entonces hay muchos que sí, claro, le dan la propina al domiciliario Que es también muy chévere Música En estos momentos estamos disponibles para Google Play, para Android Ya a partir del primero de abril está disponible para el iOS, para los teléfonos iPhone El registro es muy sencillo, lo pueden hacer por Facebook o por Google+, Sin tener que estar escribiendo correos, confirmaciones, códigos de verificación Lo hacen directamente por la aplicación y las políticas de privacidad se mantienen según cada una de estas, de cada una de esas plataformas ¡Ey! ¡La tienda!